Hola y bienvenido a Keepo Academy, un canal donde cada semana te ayudaremos a gestionar mejor tu negocio con el fin de hacerlo crecer. Tanto si quieres montar tu empresa como si ya tienes una, el mundo empresarial está lleno de incógnitas y en Keepo Academy te ayudaremos a resolverlas. Además te daremos consejos para sacarle el mayor provecho a tu negocio. Si en el último año has obtenido alguna plusvalía o simplemente crees que te va a tocar pagar un importe elevado en tu declaración de la renta, no te pierdas este vídeo donde te explicamos un supuesto de excepción para no tener que tributar las ganancias extras obtenidas. ¡Empezamos! ¿Qué es la reinversión de ganancias patrimoniales? Tal vez no te suene este concepto, pero estoy segura de que a partir de ahora no se te va a olvidar, ya que la reinversión de ganancias patrimoniales es un supuesto que nos libera de tener que pagar mucho más de lo esperado en nuestra declaración de la renta tras haber cobrado plusvalías durante el año. ¿Y qué son las plusvalías? Este concepto se refiere básicamente a dos supuestos que seguro que te suenan como son la compra-venta de inmuebles o terrenos y la venta de participaciones de una empresa. En estos casos suele pasar que al realizar la venta conseguimos sacar beneficios extra respecto al precio al que lo compramos en su momento. Este beneficio extra sería una plusvalía. Por ejemplo, si compro una fábrica por 20.000 euros y al cabo de dos años la vendo por 30.000 euros, estos 10.000 euros de beneficios serían la plusvalía obtenida de la venta. Ahora que ya tenemos claro la parte básica de las reinversiones, vamos a explicar los distintos tipos que hay para ver cuál encaja mejor en tu situación y que podría llegar a liberarte del excesivo pago a Hacienda. Formas de reinversión de ganancias patrimoniales. Las diferentes formas de reinversión, por si te interesa, están recogidas en el artículo 38 de la ley del IRPF. Pero no te preocupes, nosotros te la explicamos de forma fácil y ahora mismo. Reinversión en una nueva vivienda habitual. El supuesto más común es el de la reinversión en una nueva vivienda habitual. Básicamente lo que nos pide la ley para poder liberarnos de pagar más es que todos los beneficios obtenidos de la venta de nuestra vivienda actual los destinemos a la compra o rehabilitación de nuestra nueva vivienda habitual. La ley además nos pide que sea antes de los dos años, a contar desde la fecha en que realizamos la venta. Es importante saber que este hecho no se produce automáticamente, sino que se tiene que indicar en la declaración de la renta. Si es en el mismo ejercicio en el que se realizó la venta, no es necesario realizar ningún trámite especial. Pero si la reinversión se produce en otro ejercicio al que se produjo la venta, habrá que indicarlo de manera especial en la declaración de la renta. En nuestro blog os decimos el epígrafe exacto donde hay que realizarlo todo. Reinversión en otra entidad. El segundo supuesto para conseguir la excepción de tributación se refiere a realizar una reinversión en otra entidad. Este caso es muy sencillo ya que lo único que te pide la ley es que el dinero obtenido lo utilices para crear una nueva empresa o para mejorar una entidad que lleve poco tiempo creada. La ley no se exige que se haga de una sola vez esta reinversión o que se realice varias veces pero de forma continuada, es decir, que no pase un excesivo tiempo entre las aportaciones de dinero. La ley también nos dice, igual que en el supuesto anterior, que solo se tendrá que hacer constar de manera especial en la declaración de la renta si se hace en años posteriores a la misma. Reinversión relacionada con rentas vitalicias. El último supuesto es el más sencillo ya que está relacionado con las rentas vitalicias. Es aplicable únicamente a personas mayores de 65 años y la ley en este supuesto es muy clara ya que nos pide que se dediquen todos los beneficios de la venta a la renta vitalicia. Y por supuesto hay un plazo de tiempo que en este caso es de máximo 6 meses es la fecha de la venta. Además, la ley nos pone dos limitaciones. La primera tiene que ver con el máximo de dinero a percibir que son 240.000 euros y la otra limitación nos indica que la renta vitalicia por esta vía la tendremos que realizar a través de una entidad aseguradora. Y por supuesto, la persona que reciba este dinero tiene que ser la propietaria del bien que se ha vendido. La ley aún añade un requisito más y es que para poder conseguir esta excepción se debe de empezar a cobrar la renta vitalicia antes de un año desde que se formaliza con la entidad aseguradora. Como ves, las reinversiones patrimoniales son muy sencillas y te pueden salvar de pagar una gran cantidad de dinero en tu declaración de la renta si las aplicas correctamente. Si quieres conocer los mejores conceptos y formas para proyectar tu empresa no olvides suscribirte a nuestro canal y si tienes cualquier duda déjanosla en los comentarios. Hasta la semana que viene y digitaliza tu empresa con nosotros.